En el último partido del Mundial 2014, de los octavos de final, México se jugó el honor, el alma, corazón y vida frente a Holanda. Hasta el minuto 88 la euforia estaba a su máxima expresión y México ya se miraba en los cuartos de final. Hasta el minuto 94 cuando se comete una falta en el área chica y sentencian a México a la pena máxima de un penal, en donde el jugador holandés no desaprovechó la oportunidad, eliminando a México del Mundial 2014. ¿Cómo se siente? Pues emocionada porque jugaron muy bien, pero ese penalti no estuvo nada bien, la verdad. ¡Fue un robo! ¡Nos robó el árbitro! ¡Fue un robo! Nunca pensé que México fuera a estar más cerca del quinto partido que hoy y no pasó. Estoy muy triste. ¿Para qué sacaron a Don Santos? No lo hubieran sacado. El arbitraje estuvo mal, ese no fue penal al último, pero ya ves, así es el fútbol y a veces cantan mal los árbitros las llamadas y pues... Con el alma en un hilo y desafortunadamente los últimos 10 minutos México no los pudo controlar y ya, otra vez, una vez más, nos quedamos en el llamerito. Lo bueno es que todavía hay países latinos luchando por ganarse la gloria en este Mundial. Tú estás en En Vivo, yo soy Carlos Trejo, no te despegues.